Hola, bienvenidos al sorteo 6225, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 20 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquierenlo en apostar su suerte y facilísimo. El resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador que es el número 1266, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 1266, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades hoy, el saludo a los apostadores en Marmato, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.